Antes de llevar nuestros objetos a Meri quiero comentar un par de cosas bueno, he creado aquí otra mesa simplemente un poco más pequeña he modificado los vértices y cuando se modifican los vértices de tamaño, se escala, cualquier objeto el v ya no sirve entonces habría que, si os fijáis a ver si os lo puedo enseñar en el v vale, y aquí tengo el otro v fijaros que este y este son distintos este es más alargado y este es más cuadrado simplemente indicarlo eso que se va a hacer cualquier modificación vamos a tener que hacer la modificación también en el v otra cosa que me estoy dando cuenta es que cuando llevemos, por ejemplo, esta parte veo que tiene muy pocos cortes la geometría y cuando hagamos la subdivisión puede ser que haga deformaciones entonces vamos a ver vamos a hacer una copia por si acaso de este objeto copiar y pegar voy a ocultar este tengo este lo podemos sacar del grupo si queremos voy a poner copia alta ya que a esta geometría le voy a hacer una subdivisión bien, como hacemos la subdivisión o bien podemos hacerlo aquí desde el botón smooth fijaros que cuando hacemos smooth una división si pinchamos y arrastramos hasta 2 se nos divide la geometría el estado 2 sería cuando hacemos con la tecla 3 la subdivisión ahora vamos a ver el v si bien, vemos voy a desactivar la imagen vemos que no le ha afectado simplemente hay más subdivisiones de la geometría por lo tanto no vamos a tener que rehacer nada pues esto lo vamos a hacer con sobre todo con las geometrías estas que tienen muy pocos polígonos subir 2 aquí veo que puede dar problemas no está muy bien hecho el desplegado más que el desplegado lo que no está bien hecho es estos cortes si me fijo aquí tiene polígonos de más de 4 vértices vamos a solucionar esto vamos a ocultar todo menos este bien vamos a ocultar también la textura para confundirnos y vamos a hacer vamos a unir lo importante es conseguir que cada cara de la geometría tenga 4 vértices 1, 2, 3 y 4 así todas y fijaros que en esta tiene mucho más entonces para ello vamos a utilizar la herramienta de multicat bien si nos acercamos a un vértice vemos que se pone aquí en rojo por ejemplo lo pinchamos y vamos a arrastrar vamos a ir hasta este vértice y lo seleccionamos y lo seleccionamos y le damos a enter de esta manera ya hemos unido bien otro sería de aquí aquí bien otro sería de aquí aquí vale y este yo creo que lo mejor va a ser de extremo a extremo o sea en horizontal vamos a dejarlo vamos a hacer lo mismo en este aquí este también lo hemos hecho uy, cuidado ahora vamos a coger este de aquí este de aquí a ver si me sale si le doy a ver si como lo hace de aquí es sería este uno, dos, tres uno, dos, tres aquí vale nos acercamos vemos bueno, este tiene tres entonces este no nos sirve vale vamos a hacer entonces este de aquí con este vale vemos que cuatro, cuatro y cuatro cuatro, cuatro y cuatro perfecto vamos a volver a hacer lo mismo aquí con este de aquí aquí y ya tenemos los cuatro ahora si hacemos la subdivisión bueno, todavía hay cosas que tenemos que arreglar porque vale por aquí nos está pasando lo mismo por la parte de atrás o sea que vamos a hacer lo mismo este es muy importante conseguir que la geometría esté limpia y que tenga cuatro vértices como aquí a ver de aquí a mí vale para asegurarnos que está bien vamos a poner este de aquí y si la vas a subdivisión vale vemos que esta se hace muy bien pero esta me está aquí fallando algo vamos a ver que es a ver si tenemos algún vértice duplicado está bien es este el que fue vamos a ver por qué estoy viendo al moverlos estoy viendo si tengo algún vértice duplicado vale puede ser que sea porque están demasiado juntos ah no fijaros aquí tengo esto vamos a intentar solucionar esto bueno si lo damos para ahorrar un vértice será con control suprimir seleccionamos este también control suprimir bien ya tenemos que rehacer lo que hemos hecho que sería unir este vértice con este bien ahora este vértice con este vamos a ver ahora ahora sí sí que me está haciendo bien la deformación cuando hago la cuando le doy al 3 para hacer el suavizado ahora sí que me está haciendo bien vale perfecto vamos a activar esto y vemos que se queda perfecto aquí hay una deformación pero puede ser debido a que como hemos hecho algún corte el v no está bien o sea que vamos a repasar ese v vale lo tenemos aquí yo creo que lo mejor va a ser volver a hacerlo porque tampoco es complejo vamos a activar para que nos asignen dos cortes vamos a hacer los cortes de distinta manera para que se quede mejor vamos a borrar todos lo seleccionamos le damos a este y vamos a hacer el corte lo vamos a hacer de la siguiente manera vamos a seleccionar este este de aquí y le vamos a hacer un corte y ahora por ejemplo vamos a hacer un corte en esta esquina vamos a hacer primero en esta esquina a ver como queda y vamos a hacer el desplegado lo he hecho bien pero esto es demasiado largo vale vale nos podría ser bien vale vamos a hacer más cortes aquí en la esquina en esta esquina en esta esquina en esta esquina en esta esquina vamos a cortar seleccionamos todo como uv desplegamos vale ahora me gusta más ahora vamos a tener que ponerlo recto esto lo voy a bajar para que se vea mejor vamos a ponerlo recto para ver que el checker esté en la misma dirección y vamos a activar este checker vamos a activar el linaje vale vamos a rotar y me lo llevo hacia la enumeración aquí está la parte de atrás yo creo que este está boca abajo por lo que vamos a girarlo con esta herramienta este botón es para girar va en 45 grados vale este ya lo tenemos por lo que vamos a colocarlo por ejemplo aquí vamos a seleccionar este vamos a girarlo así este recto vale este también está invertido vale muy bien y ahora vamos a ponerlo más o menos aquí vamos a dejar una distancia para luego no tener problemas a la hora de pintar donde estamos vamos a dejarlo recto vale ahora estas líneas voy a poner aquí y y ya perfecto cerrar cerrar y voy a ver como está desde todo el sublado y vamos a ver cuando se sigue teniendo aquí una pequeña deformación vale vamos a ver si podemos solucionarlo vamos a hacer varias cosas una es ponerle un smooth a dos no con esto más poco se soluciona podríamos hacer directamente cortes a ver aquí y vamos a ver las mitad la mitad la mitad la mitad la mitad y la mitad bien tiene un poco pero ya no es tanto como antes bien vamos a abrir el Google vale yo creo que tampoco se va a notar mucho esto debe ser a ver vale estas zonas que están en rojo son las que yo creo hace que se deformen un poco pero bueno como ves prácticamente poco la deformación vale pues esto lo vamos a dejar ya así vamos a ver la otra pieza esta esta tiene bastante más cortes pero podremos hacer unos cuantos más esto por aquí vale si le damos al 3 vemos que la deformación si que la hace esta si que la hace perfecta por lo tanto en esta si que no vamos a tener ningún problema vale la mesa la voy a borrar podría hacer lo mismo pero la voy a borrar y esto la voy a duplicar copiar copiar lo tengo aquí esto lo voy a borrar y me voy a llevar justo a su sitio vamos a hacer la cosa antes de duplicarlo y borrar el otro y ya de paso os enseño a hacer la cosa a ver que no me deja ver vale no no tengo lo primero es un error que no tengo suficientes como ir hacia atrás para lo que es esto settings esta opción no tengo que se hagan 50 veces es aconsejable y siento ponerlo al infinito y así no pasa lo que me ha pasado a mí bueno voy a abrir como creo que lo había abierto a ver si ya la 26 vale exacto esto si lo tengo esto vale esto me había hecho los cortes vamos a hacer los cortes yo estoy pulsando control shift para encontrar más o menos los puntos medios lo que quería hacer es este lo voy a copiar y pegar vale lo saco en el grupo bien lo tengo aquí y ahora lo que voy a hacer es alinear este justo en la posición donde está este para este borrarlo ya que tengo este ya bien hecho y para ello vamos a utilizar la herramienta de alinear bien quiero que lo tengo al revés si por lo tanto hay que primero seleccionar el objeto que queremos dupli o sea que queremos mover y después con shift pulsamos hacia donde queremos moverlo vamos a modificar alinear alinear y ahora sí yo sé esto es como el ilustrito para seleccionar aquí para que se vaya de este sitio a este justo y como todo lo demás ya lo tengo alineado voy a moverlo hacia el centro pero ya está por lo tanto ya lo tengo exactamente en el mismo sitio ahora voy a ocultar un momento este y este lo veo y este lo activo y ya lo tengo exactamente en la misma posición vale voy a hacer lo mismo que he hecho antes con este voy a hacer unos cuantos cortes y ya está la tres y perfecto bien voy a ver esta mesa esta mesa le vamos a ver la subdivisión smooth que le habíamos puesto dos vale perfecto vamos a repasar el V que no haya nada encima voy a hacer esto un poco más pequeño voy a seleccionar todo faltarían piezas por aquí abajo selecciono todo vale voy a desactivar esto y esto vale creo que aquí hay cosas que se están montando bien vamos a ver que es lo que se está montando porque aquí estoy viendo que está también el respaldo puede ser vale que el respaldo lo vamos a poner aquí este y este no este es respaldo no este es este lo vamos a poner aquí este respaldo lo vamos a poner aquí y veo que hay más claro porque tengo dos sillas ahora entonces casi prefiero poner todos estos respaldos en un mismo voy a moverlo aquí voy a ver que esto tendría que hacerlo más grande o lo puedo poner aquí arriba vamos a ponerlo vamos a ponerlo otro vamos a ponerle 5 vale ok ahora sí que tenemos todo bien organizado lo único que estaba viendo puede ser que tenga esto una encima de otro y es aconsejable no poner las cosas una encima del otro entonces vamos vamos a hacer las cosas bien vamos a ponerlas todas en su sitio y así nos aseguramos porque de todas maneras va a ser un color liso no va a ser difícil colorear vale eso te presento por aquí por eso también dejándole un espacio para que no se monten luego los colores perfecto así lo vamos a tener todo completamente ordenado vale si no falta sitio no hay ningún problema de seguir nos vamos a seguir tomando aquí ya que esto van a ser iguales no es aconsejable un poco ir poniendo todo lo que sea del mismo color lo más cerca posible unos de otros pero bueno simplemente es un poco de organización vale este son otras piezas distintas siempre dejando un espacio vale perfecto vamos a ver esta si también pasa el mismo si vamos a ponerlo y lo mismo vamos a tener que hacer con todas estas piezas todo esto es algo pesado pero luego cuando tengamos que pintar se agradece tenerlo todo bien organizado también estoy separando esto porque imaginaros que yo me pongo a pintar y al tener una encima de otra todo se va a pintar todas esas piezas se van a pintar de la misma manera y por cualquier cosa si quiero pintar una distinta no voy a poder entonces es mejor separarlo todo y ahora si que lo tenemos perfectamente bien vamos a guardar y vamos a exportar los objetos también también es aconsejable borrar el historial ahora si lo tenemos todo bien bien selecciono todo esto lo voy a poner dentro de su sitio que es la silla pequeña y este tablero con su silla que es la mesa esta mesa la voy a borrar voy a asegurarme que no tenga nada oculto ya que a la hora de exportar puede ser que menos también de exporte y cuando lo cargue en medio que me lo aparezca dos veces vale ahora si lo tenemos vamos a darle a file export todo exportar como oj vale y vamos a poner aquí mesa silla vamos a poner uv y le damos a exportar bien pues ya el siguiente paso sería ya trabajar en mary que será en la próxima lección que será en la próxima lección